Pasivos Le damos la más cordial bienvenida a la guía del apartado Pasivos. Escoja la opción Pasivos, la cual se refiere a las deudas que tiene como deudor o codeudor, dentro o fuera del país. Para incluir un nuevo registro, dé clic en la opción Crear. Seleccione el país. Seguidamente, el sistema le brindará la opción Tipo de entidad. Si se encuentra en la lista de institución supervisada por su jefe o en la de no supervisada, selecciónelo de la lista Institución acreedora. Si la entidad no se encuentra en la lista, busque en las otras opciones que le brinda el sistema. En el caso de Cédula Jurídica, digite el formato de 10 dígitos sin guiones ni espacios. En la opción Persona Física, deberá seleccionar el tipo de identificación según corresponda, como Cédula Nacional, Pasaporte o Cédula de residencia, entre otros. Se debe utilizar un formato de 9 dígitos sin guiones ni espacios. De manera automática, el sistema le mostrará el nombre de la persona vinculado a la identificación que digitó. Luego, en el espacio Número de operación, debe digitar el número de la operación crediticia. Marque Tipo deudor, digite el monto de su deuda y seleccione el tipo de moneda. En los espacios Cuota, Monto y Saldo, debe registrar la cantidad, utilizando como separador decimal únicamente el punto. En el apartado Cuota de pago mensual, indique lo que paga mensualmente. Y en el apartado Saldo a la fecha, de esta declaración, el monto que le falta para cancelar la deuda. El sistema solicita indicar el plazo en meses, correspondiente para la cancelación de la operación financiera. En la opción Finalidad del préstamo, seleccione el uso o destino que se le dará al dinero. Si la finalidad no aparece en la lista, seleccione la opción Otro. Inmediatamente se le abre un recuadro para que indique el uso o destino. En la opción Pago anticipado, deberá indicar si realizó pago o no de manera anticipada. En caso de ser afirmativo, debe completar el monto y la fecha en que realizó dicho pago. En el espacio de Observaciones, puede agregar información adicional que usted considere importante comunicar o aclarar. Al finalizar y verificar que la información está correcta, dé clic en la opción Guardar, que se encuentra en la parte superior de la pantalla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!